Colombia, Medellín se han vuelto en una esquina importante en el tema de desarrollo de software y de alguna forma también hay que aprovechar este momento, este cuarto de historia, digamos así. Hola, mi nombre es Steven Soncaña Sánchez, pertenezco a una empresa que se llama Ceiba Software. Ceiba es una empresa que se constituyó hace 11 años en el medio, somos netamente una empresa desarrolladora de software a la medida. También tenemos otras unidades de servicios de otras líneas, como es todo un tema de coaching, metodología ágil, todo un tema de facilitación gráfica. Todo el tema de movilidad, intranet y sitio web, es más que todo ahí donde nosotros desempeñamos o somos muy fuertes actualmente. Hoy en día empezando servicios en Colombia y también empezamos a tocar otros países como ha sido Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Somos 250 personas aproximadamente, entonces lo que tenemos son células de trabajo, donde lo que hacen los equipos es hacer todo el desarrollo de software de principio a fin, desde la especificación, el requisito, como lo quieran llamar, hasta la puesta o salida a producción del producto. Entonces hacen todo el ciclo completo de desarrollo de software. Todo el tema de software con calidad nos hemos venido apoyando con el MinTIC. Todo un tema de capacitaciones también lo hemos venido haciendo con el MinTIC. Momentos donde queremos ir a otros países para tener como ruedas de negocios, con MinTIC también hemos tenido unas aproximaciones. Y capacitaciones que ellos brindan al sector, ya sea para que nosotros podamos participar o algunas universidades también nos hemos apoyado con eso. Seguimos siendo conscientes que hay un déficit de ingenieros. Y de un tiempo para acá hemos venido trabajando, como les mencionaba ahora, en conjunto con universidades, la industria y el MinTIC, para poder de alguna manera estar cubriendo ese déficit que tenemos hoy en día. Con un tema de talento TI, ellos nos han brindado capacitaciones, que son capacitaciones de corte transversal para poderles subir el nivel de los esquilos a esos profesionales. El MinTIC está pendiente de qué capacitaciones nos pueden brindar. Entonces le subimos esquilos a los profesionales. Estamos muy pendientes de las universidades, a ver qué talento podemos de ahí rescatar. Y desde los mismos colegios motivando a la gente que estudia desarrollo de software. Tenemos que estar comunicándonos nosotros tres, gobierno, industria y universidad, muy de la mano. Entonces hoy en día hay voces abiertas. Hoy nos escuchan algo que no pasaba antes. Lo que tenemos que hacer es mantener hoy en día lo que tenemos, muy bien capacitado, con los oídos muy abiertos de cómo se está moviendo el mundo del software, cómo se mueve el mundo del software, capacitarlos a partir de eso, porque las exigencias afueras son de otra índole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!